Música Por eso hoy estamos en la calle manifestándonos en un gran gobierno de Felipe Calderón porque Felipe Calderón le falló a la clase trabajadora, ha pisado sus derechos 100 años viene de esa revolución, es la primera década del siglo XXI Siempre y cuando llegue Peña Nieto para que las condiciones cambien Gracias, secretario Gracias, secretario Gracias, secretario Gracias, secretario Gracias, secretario